En esta semana del libro hemos realizado un relanciamiento de la Biblioteca Municipal de Estación Central que a partir de esta semana se llama Biblioteca Municipal Francisco Coloane en homenaje al gran escritor chileno que fue vecino durante más de 10 años de la comuna en particular de la calle Bernardo del Mercado. Este es un espacio que está abierto al encuentro no solo para el préstamo del libro sino sobre todo para la comunicación, para la discusión de todas las actividades de los vecinos de Estación Central. La verdad es que estamos muy contentos y orgullosos también de poder inaugurar nuestra Biblioteca Municipal un lugar que estuvo tan abandonado durante mucho tiempo. Nosotros nos comprometimos a ir mejorando las condiciones de infraestructura de la cultura en nuestra comuna acercando a la comunidad, a la cultura y a las artes. Así que estamos muy felices, hoy día es un día de mucho orgullo también para poder dar cuenta de que vamos avanzando en el programa que prometimos a nuestros vecinos y vecinas de Estación Central. Estas actividades solamente reafirman el compromiso que tenemos con la cultura, con los derechos humanos y por cierto con la historia y la memoria de nuestra comuna. Sabemos que estas instancias solamente dan valor a nuestra comuna y nosotros vamos a empujar desde nuestra Concejalía Popular y Constituyente todo lo que tengamos que hacer justamente en el sentido de lo que tuvo hoy día esta actividad. Y darle nuevamente a este espacio la importancia que tiene una biblioteca pública, que no solo un lugar de prestar los libros sino también un lugar de encuentro, un lugar de desarrollo cultural. Creo que esto es lo que nos falta en Chile, retomar cómo nos movíamos, cómo la sociedad chilena históricamente vivía, ¿no es cierto?, que nos conocíamos, hablábamos, discutíamos, política, cultura, arte y todo eso. Así que hoy día es un día histórico para la Estación Central. El acto en general, con público, con gente en la calle, una orquesta maravillosa, una cohesión social se veía, se ve en Chile despierto. Realmente me llevó una gran emoción. Realmente me llevó una gran emoción.